¡Ya regresamos! ¡Qué hermoso de viernes, qué bárbaro! Oye, estamos en las breves, ¿no? Estamos en las segundas breves, Olivia. Y ya para el lunes vamos a presentar un nombre para no decirle breves. ¿No te acuerdo? Porque es que no somos breves, fíjate. Ponerle un mote. ¡Rene Mari! Me acordé lo de ayer. Pero nosotros no manches. Me acordé lo de ayer. O sea, no. No, mejor no te acuerdas. No, deja de reírte. No, ya no, risa, no, risa. Oigan, fíjense que bueno, en estas segundas breves le traemos más información de lo que está ocurriendo. En nuestro bello estado y en nuestra bella ciudad. Y, Joshua, dinos qué show. Oye, pues iniciamos o continuamos con esta información porque no quedará impune el caso del abuso a menor en colegio. Mano amiga, dicen autoridades, esto ocurrió en la Fundación Ciudad de la Alegría. Vamos a escuchar toda la nota. Y pues bueno, la investigación en torno a la presunta violación que sufrió un menor en la escuela preescolar Mano Amiga de la Ciudad de la Alegría continúa y se agotarán todas las instancias. Esto lo dio a conocer el fiscal de la Unidad de Investigación de Delitos contra Menores. El director del plantel y maestras ya fueron entrevistadas por los agentes del Ministerio Público en torno a los hechos registrados el pasado lunes cuando un menor de primero de preescolar fue ultrajado presuntamente por dos alumnos mayor de edad del niño, más grande que el niño. Bueno, se explicó que la carpeta de investigación continúa abierta y avanzando se busca esclarecer el hecho y que el caso no quede en solo un carpetazo. Y desde las 7 de la mañana padres de familia con carteles exigían justicia para el menor. Más tarde las autoridades del plantel dieron una explicación de lo que estaba sucediendo por lo que salieron para informar que ya se ha implementado mayor seguridad. De verdad que está muy fuerte este caso. Y obviamente los padres alegan que si un niño no está seguro, tampoco sus hijos. O sea, es como una cadenita y obviamente tienen mucho miedo de que les vaya a suceder algo también a sus hijos. Por eso piden justicia, claro, para el niño y bueno, pues seguridad para todos los demás. Así es, de verdad que esperemos no quede en solo un carpetazo esta terrible situación que está sucediendo en mano amiga. Que digo, ninguna escuela está exenta, entonces yo creo que se deben de implementar pues mayores medidas de seguridad en este sentido en todos los colegios. Es que mira, sí, tiene razón, mayor medida de seguridad y hablar con los padres y bueno, todo comienza desde la casa. Pero ¿cómo evitas una situación como esta? Es súper complicado, súper difícil porque aparte no fue un conserje, no fue un maestro, no fue un mayor de edad. Bueno, otros dos niños que son solamente un poco mayor que el otro niño usado, entonces, bueno, pues la verdad es que la educación comienza desde la casa, pero no solamente desde la casa, sino procurar qué es lo que ven tus hijos, qué es lo que escuchan, con quiénes se juntan, en fin. Sí, es cierto, porque tú lo puedes educar de una forma correcta ante tus ojos, ante la sociedad, etcétera, pero si no filtras y no estás viendo lo que tus hijos ven en la tele, en internet, en el celular, con quién hablan, con quién pasan tiempo, etcétera, no sabes que de repente alguien diga, oye, fíjate, vi esto. Sí, sí, oye, sí, ¿de qué era? Es tan sencillo, o sea, es tan delgada esta línea que se puede quebrar en cualquier momento, tienes que tener mucho cuidado con los chiquitines. Mira, justamente hay un plan, quieren implementar una, pues, materia de clase sexual desde muy pequeños, no sé si sea preescolar, pero sí tengo entendido que en primaria, y muchos padres se oponen a esto porque dicen, o sea, como mi niño de seis años, Sí, fíjate que. Pero tiene muchísima razón, por ejemplo. Si no lo escuchan, les puedo escuchar en otra parte y mal. No, exacto, y esto va a ser muy técnico, bastante, pues, va a ser una información muy certera, y ellos van a poder conocer y saber qué pasa, porque seguramente el niño que fue agredido no tenía idea qué es lo que estaba pasando, ni qué era, y pues también. Pero también por eso no dijo nada, hasta que mamá se dio cuenta, porque fue como, ¿qué pasó? Por eso yo creo que es bastante importante, y bueno, ha sido tema de polémica toda esta situación de que quieren meter, ver esta materia desde más chiquitos. Sí. Y claro que es una realidad que ha pasado mucho, tal vez no tanto de otros niños más grandes, pero sí ha pasado en muchas escuelas de niñitos en donde, pues, alguien, como dices. Como vulnerable. Sí, porque es muy fácil o agarrarlos. Engañarlos. O engañarlos. Así es, pero bueno, esperemos no se dé carpetazo a este tema y que se resuelva lo más pronto posible para que también los padres de familia estén tranquilos, claro. Bueno, por otra parte, ¿te quieres comentar? Ah, bueno, fíjate que la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, bueno, que se reconoce ir por la presidencia de la República. Gracias. La diputada federal, con licencia Ivonne Ortega Pacheco, llega a Cancún como parte del recorrido que está haciendo en todo el país y sus acciones en la plataforma Hazlo por México. La ex gobernadora de Yucatán se adelanta a los tiempos de las campañas, ya que su deseo es la próxima candidata a la presidencia de la República Mexicana. En el caso del presidente Peña, tiene mucho tiempo que yo platico con él, pero en el tiempo que lo platicé, le comenté mi explicación, y él mismo reconoce que mi explicación es válida, puesto que es la silla que falta, digamos. Fuera de ahí, no tengo muchos comentarios. En el caso del presidente Ochoa y en el caso de la comunidad de la bancada, les informé de mi decisión, no les compartí, o sea, les son personales, les informé de mi decisión de separarme de la bancada del PRI y de empezar esta plataforma. Yvonne Ortega dijo que por ahora no siente ningún boicot por parte de su partido, al empezar a hacer las cosas diferentes. De hecho, lo que busca es la convivencia con la militancia y el acercamiento con la ciudadanía. Ortega Pacheco prepara una iniciativa para disminuir 50% el impuesto especial sobre producción y servicios al diésel y gasolina, con el objetivo que se tenga un impacto inmediato en los bolsillos de la población. Además, añadió que en materia de seguridad, ella logró que Yucatán sea el estado más seguro del país y que durante su mandato no existió un solo secuestro. Y lo más importante, ella logró que la ciudadanía confiara en las autoridades y juzgar de manera diferente al que es culpable y delincuente para que el culpable repare el daño y el malhechor cumpla una condena. Y bueno, ahí está la nota y la aspiración de esta expresidenta, bueno, gobernadora, exgobernadora de Yucatán, que hay muchas cosas. Primero va a hablar Yos, positivo, y después los preparo para lo que viene, ¿verdad? Porque está bastante fuerte. Primero va Yos y después le va a refutar Yosha. Adelante, compañera. Fight. No, es que mira, yo voy a comentar un punto. Ella declara que cuando estuvo en el mandato de Yucatán, cuando fue gobernadora, pues la seguridad fue la mejor. O sea, Yucatán se volvió un estado muy seguro, no hubo secuestros. Entonces, bueno, lo que quiere hacer es ayudar a México justamente por ese lado, por la seguridad. Ya puedes hablar, Yosha. Bueno, eso es lo que dice esta señora, realmente se contradice en su totalidad. Fue el tiempo donde más conflictos hubieron en Yucatán, sobre todo en Mérida, volvieron hasta descabezados, señores. Se la pongo de esa forma. Y es que no solamente dejó endeudado al estado, sino aparte un buen de promesas de campaña que no se cumplieron en ese entonces no se firmaba bajo notario. Los yucatecos odian a Ivonne Ortega Pacheco, señores. Yo en su momento vivía ya cuando ella estaba como gobernadora y la verdad es que, ¿qué le puedo decir? No puedo hablar mal de las damas, lo siento. Pues ahí está, cada quien tiene su, bueno, así como su sentir. Yosha en lo que ha leído. No, pero ella no dijo barbaridades ahorita. No, pero porque pues son dos puntos de vista, tú que lo viviste en su momento y yo es que, bueno, ni yo estamos, no lo vivimos como tal, pero pues sabemos lo que dice, por así, lo escrito, los medios. Haga de cuenta que es igual a, es totalmente igual a una Yarrington, a un Padres, a un Duarte, a un, sí. Pero no, pero no está en la cárcel ni la van a... No, claro. Pero es mujer. Pero su mandato fue hace, ¿estás de acuerdo? Fue hace seis años, hace cuatro años, entonces no, ahorita que le buscan. Sí, nada. Pero bueno, por lo pronto, vámonos con la siguiente nota porque les voy a contar. A ver. Dieron inicio al onceavo foro regional para la prevención de conductas criminógenas y antisociales. Pues en el marco del evento se da muestra del nuevo modelo nacional de proximidad social, vinculación e inteligencia por la lucha contra la actividad delictiva. Durante este foro regional para la prevención de conductas criminógenas y antisociales se darán detalles sobre cultura de paz en el país, prevención de delitos ambientales. Y entre los temas que tocan están la prevención sobre consumo de estupefacientes, trabajos en la lucha contra el narcotráfico, lavado de dinero, entre otros más. Oye, con motivo del evento hizo acto de presencia Miguel Ángel Martínez, director general de proximidad social y de la división de gendarmería de la Policía Federal, quien estuvo a cargo de la inauguración y clausura precisamente de este foro. Así es, de verdad que creo que esta escuela, bueno, es que a mí me tocó ir a esta misma universidad con una plática de criminología y cosas antisociales. Pues creo que esta escuela siempre está involucrada en querer como dar ese apoyo a la sociedad como tal en estos temas en específicos. Pues ahí está, ya lo están desarrollando más y bueno, creo que es bastante buena noticia. Oye, vamos a cambiar el tema, pues hay cambios al interior de varias direcciones de Otompo Peño Blanco, así es que vamos a ver la nota. El presidente municipal de Otompo Peño Blanco, Luis Torres Llanes, anunció que antes de que concluya el primer semestre del año, modificarán la estructura del ayuntamiento, aunque descartó que ello signifique el despido de personal. A manejar de ejemplo, citó el caso de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, cuyo reglamento y condiciones de trabajo es el mismo de cuando la capital contaba con menos de 50.000 habitantes. De igual manera, señaló que pretenden tener la separación de direcciones que aglutinan diversas áreas y ámbitos, como actualmente ocurre con la de desarrollo urbano, medioambiente y obras públicas. El alcalde capitalino aclaró que no existe fecha límite para hacer efectivos los cambios de la estructura organizacional de la comuna, aunque sí estableció que sería antes de lo que transcurran los primeros seis meses del año. Con estos cambios se pretende tener un municipio más eficaz para que los ciudadanos puedan contar con mejores servidores públicos. No, te lo voy a decir porque se crean vicios en una sola empresa, no puedes estar tanto tiempo, ya hasta se las dan de jefazos, imagínate. Bueno, y luego van a publicar en Facebook, ¿verdad? Sí. Sí. Mejor no. Aburrido, aburrido en el trabajo. Aquí siendo jefa, ¿no? ¿O cómo era? Oye, es que sí nos enseñó, sí nos enseñó yo. Sí, sí existe. A partir de hoy ya soy jefa. Ay, ya estoy abandonando. Pero nadie sabe quién es, nada más no lo hagan, se ve mal, se ve mal. Cállate, cállate que tú también lo hiciste. Publicando en Facebook así no, ¿cómo crees? Jamás, no publico nada en mi Facebook personal, nada. No, nada, nada. No, o sea, yo le uso la meta. Jamás, pues, tal que ha. Solo como sube Potson traje de baño. Para matar el tiempo. Solo como sube Potson traje de baño, solo así lo escuchamos. Óigame, pues, oye. Oye, le doy like porque no quiero que estén en cuenta que estuve estortiendo. Oye, pero vámonos con la siguiente nota porque el SAT recauda 30 mil millones de pesos extra bajo métodos de persuasión. El SAT puso mayor lupa sobre la declaración de impuestos de los contribuyentes y logró, mediante operaciones de persuasión y vigilancia, una recaudación extra de 30 mil 806 millones de pesos el año pasado. De acuerdo con datos del organismo, 2016 fue el segundo mejor del año para la generación de recursos por esa vía en lo que va del sexenio. La autoridad hacendaria tiene facultades para invitar a las personas físicas y morales a tener en orden la contribución de sus obligaciones tributarias. De hallar inconsistencias, el SAT envía cartas, correos electrónicos, telemensajes, mensajes SMS u otro tipo de requerimiento para que los contribuyentes se regularicen. También usa estos métodos para aquellos que tienen algún adeudo con el brazo recaudador de Hacienda. La información del fisco reveló que con el programa de vigilancia de cumplimiento se obtuvieron 21 mil 735 millones de pesos en 2016. La fuente de recursos que más reducó el SAT fue el correo electrónico. El año pasado envió 28.5 millones de mails a contribuyentes para que aclararan su situación fiscal y obtuvo 13 mil 661 millones de pesos. Pues ahí con esa nota damos por terminado ahora, ¿qué sección? ¡No sé! ¡Ay, era para que nos coordináramos! Pensé que ibas a cambiarle el nombre y ya estaba riendo metrón. Vamos a hacer una convocatoria. Para que las de Mari se llamen breves. ¡Mike, ya no pueden llamarse breves, Mikey, eh! Porque nos alargamos como 30 minutos. Las colgadas. No, tampoco. ¿Es albur o qué? No, sí, sí. Mira, entre que es un programa bañanero, entre que mi botón explota, entre no, bueno, mejor. No podemos ser seres en estas noticias, en estas breves. Entre que Yoseli, mírela. Yo no creo que no seas algures raro. Oye, no, y aparte lo que cocina es casi veneno, entonces no. Mejor vamos a su corte comercial y ahorita regresamos con desde el vestidor. Desde el vestidor, desde el vestidor.